¿Recuerdas aquello por lo que empezaste a luchar? ¿No recuerdas lo que te llegó hasta aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No perdonamos, no olvidamos, no nos esperen, ya estamos aquí! ¿Recuerdas aquello por lo que empezaste a luchar? No recuerdas lo que te llegó hasta aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!